Si os quieren conquistar Yo no me voy a matar por convicciones ajenas Y si acaso alguien murió, eso confirma la regla Y que todas esas tendencias nunca nos llevan a nada Desde ahora en adelante, mándalas para su casa Bailando con billetes, colombando con petitos ¿Cómo no lo va a lograr? Bailando con billetes, colombando con petitos ¿Cómo no lo va a respetar? Seremos capaces de bailar por nuestra cuenta Seremos capaces de bailar Basta ya de interrogar La gente dice que el baile solo es una diversión Y artista extranjero se lleva a la comisión Pues quitaré el miedo a sentirme la vanguardia Si querré que ir a New York para ver a George Pagli, colombando con petitos ¿Cómo no lo va a lograr? Bailando con billetes, colombando con petitos ¿Cómo no lo va a respetar? Para yo tirar la piedra en ese libro de costado Como todos los mechizos también me maleducaron Yo ya estoy grandecito para decidir mi vida Tienes dos años frustrados porque ya fue gran medida Bailando con billetes, colombando con petitos ¿Cómo no lo va a lograr? Bailando con billetes, colombando con petitos ¿Cómo no lo va a respetar? Seremos capaces de bailar por nuestra cuenta Seremos capaces de bailar Seremos capaces de pensar por nuestra cuenta Seremos capaces de pensar Basta ya de interrogar Basta ya de interrogar